Ha sido en La Pampa y en las minas de nuestro país donde más se ha practicado el deporte proveniente de los Estados Unidos. El béisbol es uno de ellos y es por esto que los avances en la construcción del nuevo diamante que tendrá Tocopilla es algo importante no solo para esta zona sino para la región. Creo que vamos a hacer la envidia en todo Chile del deporte en general contar con una infraestructura como esta tan notable, tan importante, de tan alto nivel no se da en Chile, no es normal, no es normal que tengamos estos estándares deportivos por lo tanto nos tiene muy contentos una ciudad que tiene más de 100 años de historia en el béisbol, no es menor, llegó junto con la minería, junto con los puertos, llegó este deporte a arraigarse acá a Chile y sobre todo en esta ciudad que es la cuna del béisbol, por lo tanto nos tiene tremendamente contentos de poder compartir esta infraestructura deportiva con quienes más nos importan, con los deportistas. Se trata de un recinto de última generación en donde tendrá graderías cubiertas para 632 personas, jaula de bateo, camarines, servicios higiénicos, además de públicos para los deportistas, sala de multiusos para equiparse con máquinas de ejercicios. Además, el recinto tendrá iluminación para poder generar partidos de noche con grupo electrógeno, accesos que cumplen con el decreto número 50-2016 y los estándares reglamentarios de seguridad y calidad. Más que un sueño ya es una realidad, ya se cumplió, ustedes pueden ver este recinto, estamos casi en un 99% de avance y lo que es el recinto, tanto la galería, la misma cancha, es un nivel, es a nivel sudamericano y, ¿por qué no decirlo mundial? O sea, ya vamos a recibir acá, si Dios quiere, el 2020 a selecciones como campeonas del mundo, que es Argentina. Tener en Tocopilla una obra de esta naturaleza y que hoy día estamos a puertas de una pronta inauguración. Y con sueños grandes, sueños trazados a la altura de los tocopillanos y tocopillanas, cómo es albergar a un sudamericano, cómo es seguir abriendo espacios para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestras mujeres. Y el llamado que hago como intendente de la región de Antofagasta, y un poco sintiéndome como hombre de esta tierra, es que si crees que has jugado a béisbol, si no has jugado en Tocopilla, todavía no juegas a béisbol. La invitación es que vengan, conozcan esta infraestructura que nos llene de orgullo a nivel sudamericano y que puedan conocer también a la gente de Tocopilla. Una obra de más de 5.700 millones de pesos y que la proyección de deportistas beneficiados llega a los 1.324 en una zona en donde la pampa se hace presente y en donde el deporte, como el béisbol y el bowling, son parte de la vida de muchos habitantes de esta zona.